¿Te imaginas poder combinar andador, silla de ruedas eléctrica y motor auxiliar en uno? Pues te presento el innovador e-roller de TotalCare, que tiene las tres funciones en una. El andador e-roller ha sido diseñado con un sistema inteligente, antideslizante y de anticaída. Es el dispositivo de movilidad definitivo para aquellos que buscan una solución práctica, versátil, segura y cómoda para mejorar su calidad de vida. Podrás usarlo como andador y cuando te canses, como silla de ruedas eléctrica. Tiene baterías de 5 o de 10 amperios. Y como habéis visto, es plegable. Para más información visita eurodiscap.com o ver a nuestra tienda. ¡Hasta la próxima!